¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Con toda la información al momento, le estamos acompañando aquí en AIDIMedia. Muchas gracias por estar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas. Soy Alonso Herrera Trejo y en esta ocasión le tengo detalles acerca del operativo que realizó la Policía Municipal de Toluca en el centro de la ciudad en donde liberaron espacios públicos. La madrugada de este martes fueron retirados mediante un operativo en el que participó la Policía Municipal de Toluca los locatarios ambulantes que se instalaban en la Plaza Ángel María Garibay frente al Cosmovitral. Por supuesto, el Ayuntamiento de Toluca dio a conocer su postura con respecto a este movimiento, a este operativo. Informó que fueron cerca de 80 comerciantes los desalojados de dicho espacio durante la madrugada del martes. La mercancía que ofertaban sin permiso alguno fue retirada y que se encuentra almacenada en una bodega del gobierno municipal y que podrá ser reclamada por los dueños. De acuerdo a lo establecido en las disposiciones normativas del municipio, específicamente en el bando municipal, el comercio ambulante está prohibido en el centro de la capital mexiquense. El artículo 88 señala a la letra que se prohíbe el comercio ambulante semifijo y móvil dentro del polígono que delimita al centro histórico. Se incluyen dentro de estas restricciones ambas aceras de la vialidad perimetral o edificio de que se trate, así como sus respectivos camellones y pasajes, según se alegra.